La fiesta es la fiesta de la institución y hoy compartiremos todo aquello que hacemos en las aulas, que se hacen en los espacios de aprendizaje, dentro y fuera, y lo haremos con otros miembros de la comunidad con los que habitualmente no tenemos la posibilidad de encontrarnos. Bueno, pues la importancia para nosotros es que, sobre todo los colegios que venimos de fuera, para nosotros es un día muy especial, porque tenemos un grupo aquí de 10-12 profesores que de alguna manera hacemos comunidad y nos encanta compartir experiencias con todos los demás profes de la institución. Para nosotros es una oportunidad porque podemos compartir nuestras mejores prácticas y a la vez conocer tendencias en educación que de otra manera tendríamos que investigar y de esta manera es una oportunidad porque tenemos toda la información a nuestro alcance y además es una gran celebración porque todos los compañeros de todos los colegios del SEC estamos juntos, hermanados y compartiendo nuestras vivencias. Y bueno, yo creo que es un día para disfrutar, para compartir mejores prácticas, para compartir experiencias, para ver a compañeros y en definitiva es un día para celebrar lo que somos y para encontrarnos todos. Pues venimos a hablar de experiencias de aprendizaje con impacto, o sea, cómo impactan todas las decisiones educativas que tomamos en nuestro trabajo en el desarrollo competencial del alumnado. Entonces hoy es el día de puesta de largo, ¿no? De descubrir cómo se traduce y también cómo vamos progresando porque esto no es una cosa que se resuelva de una, sino que es un proceso en el que estamos todos. El perfil competencial SEC consta de cinco diferentes transformaciones. Una es la transformación para el aprendizaje, la transformación personal, la transformación relacional, la transformación para la sostenibilidad, ¿no? Todas ellas forman un conjunto que lo que pretendemos es una gran transformación, transformación en uno mismo, en la comunidad y en el mundo. El modelo de competencias, precisamente ahora, en tiempos de la inteligencia artificial, yo creo que emerge con muchísima fuerza, yo creo que es indiscutible que tengamos que aprender qué hacer con ese conocimiento que seguramente es más accesible que nunca y lo será todavía más y cuáles son esos atributos humanos que nos distinguen y que nos hacen únicos y que seguramente encontraremos en el desarrollo personal, individual, particular y único de cada una de esas competencias. Bueno, yo creo que la mayor novedad de este simposium es la unión del simposium con el Congreso de los Jóvenes. Somos las voces del futuro y que estemos todos juntos aquí, personas diferentes con diferentes ideas, pero todas están relacionadas con un mismo propósito, que es defender, además, los objetivos de desarrollo sostenible, porque nosotros vamos a estar ahí para cumplirlos, me ha parecido una experiencia preciosa.